¡Hola mis amigos! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Aquí estoy para contarles el final de la historia que dejé colgada de la vacuna rusa. Les voy a explicar lo que me contó mi amiga Katerina, Katia Tijonova, la hija de Putin. Recapitulo para los que no se enteraron, estaba yo en el barco de J.K. Rowling, mi amiga la que escribió Harry Potter, un concierto que contrataron a la presterisa, la presterisa estaba asintomática, escupió en una nota alta, contagió a todo el barco, menos a mí que tenía mascarilla y a mi amiga Katia porque se había puesto la vacuna rusa y entonces yo le pregunté, ¿cómo los rusos hacen esta vacuna? Y ahí vino la explicación. Me dijo, no cuentes nada porque esto es un secreto. Me dice, la hacemos, escuchen esto, la hacemos con algas del volga y mierda de alce de la estepa. Me dice, cuando se mezclan, escucha esto porque ella es bióloga, me dice, cuando se mezclan estas dos sustancias autógenas, crean una proteína de ácido ribonucleico que disuelve el enlace sulfídico de la protección liposa del virus. ¿Cómo? ¿Cómo me quedó esta? ¿Cómo me quedó? ¿Cómo me quedó esta explicación sin entenderla yo misma? Bueno, eso fue más o menos lo que yo entendí porque cuando ella terminó la explicación ya yo estaba totalmente desmayada. Así que parece que la vacuna rusa sí funciona. Lo que es, como en todas las medicinas, tiene efecto secundario. Te deja una reacción adversa, no deseada. Te deja una peste a grajo por cinco años que no se le va a acercar nadie. No se le va a acercar ni un ruso. Y me dice la Katerina, Nere, ¿te la quieres poner? ¿Qué le contesté yo? Ustedes que me conocen, ¿qué le contesté yo? Díganle a ustedes mismos, ¿qué le contesté? Yo estaba con una rusa a la peste a grajo. Y esa grajo, y esa falta de respeto, participa, pero no te destaque. Afrójame las trenzas, peste a grajo. Y yo, con lo limpia que yo soy, que yo me despierto y me ducho, desayuno y me vuelvo a duchar. Y a veces me despierto en medio de la madrugada y me dan ganas de ducharme porque me siento sucio y voy a la ducha y me ducho y me vuelvo a dormir debajo de la ducha. Yo no me amaré. No, never, 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 never. No, yo voy a esperar la vacuna de Pfizer. La de los que inventaron el Viagra. Que si esos inventaron el Viagra, ellos saben cómo parar las cosas. Ah, quiero decir una cosa. Hay gente que me la ha pedido. Ay, ¿por qué no ponen una vez más tu primo el mono? Este domingo lo vamos a poner en el canal de YouTube de Alexis, que es Alexis Valdés Real. Alexis Valdés Real. Suscríbanse, suscríbanse y ahí reciben todo. Alexis Valdés Real este domingo a las 2 de la tarde, hora de Miami, 8 en Europa y por ahí para allá. Este domingo, última vez. Y después vamos a poner felices los cuantos. Así que suscríbanse, háganse parte de la membresía y así les sale todo mucho mejor. Se les quede, los quiero a todas y a todos. Cuídense mucho y cuando salga la vacuna buena, póngansela. Póngansela. Porque es la única manera en que vamos a salir de esto. Chao.